muy buenas tardes con todo lo que nos acompañan vamos a expresar en primer término las disculpas del caso por la demora del inicio en atención a que acaba de culminar otro roya en cárcel en el expediente sesenta y ocho dos mil diecisiete siendo entonces las 11 con 31 minutos del día 9 de febrero del año dos mil veinticuatro el segundo colectivo nacional de la corte superior de la justicia especializada integrada por el doctor richard kippen bicarboma la doctora y de roja contreras quienes hablan de cadena más instalante el presidente colegiado constituido por este aplicativo de google me cumpliendo con el protocolo provincia virtual establecido por el consejo de justicia judicial a efecto de continuar con el juzgamiento de 20 número 216 2017 seguido contra pablo tantas botiquín y otros por organización criminal y otros en el estado la audiencia está siendo registrada por este medio vamos a preguntar especialistas de audios y todas las partes han acreditado sí señorita magistrada muy buenos días buenos días con todos de cuentas que al inicio de la organización se realizó la toma de listas respectivas dando todas las partes presentes con la observación señorita magistrada que el doctor gilmer pablo cuba valdivieso está reemplazando a la doctora angela isaura gonzález morín de quien su patrocinado es la señora liliana urrutia y anterguay gracias bien habíamos acreditado todas las partes con asistencia social obligatoria para la instalación de la presente sesión se da por instalar a la audiencia y vamos a dejar en la dirección de debate del doctor richard quipen con adelante muy buenos días presidente muchas gracias buenos días doctora dinás rojas contreras y buenos días a todas partes profesionales conectadas en la sesión anterior la fiscalía había solicitado que se retire a los acusados dado que los testigos agraviados han declarado entonces corresponde conforme al artículo 380.2 parte final dar lectura resumida de lo declarado por los siguientes testigos en estas las ideas el primer testigo eduardo romano fernández gómez indicó ante las preguntas de la contestación del ministerio público que su vehículo fue sustraído de su radiador su tipo de sonido monobloc que denunció el robo de su vehículo en la comisaría sol de oro en el norte de su vehículo era un toyota tercer blanco en un logotipo amarillo naranja que no tenía gps y que el valor comercial de su vehículo era 12.000 soles eso en relación a eduardo romano fernández gómez en relación al testigo óscar ascensión rimachi condori indicó que se dedica a la confección que gana 1.500 soles mensuales que los efectos ocurren en 23 de julio 2018 a las 9.30 de la noche aproximadamente que se encontraba en una canchita deportiva su vehículo es un toyota con nasi gris del año 1996 y la placa es z5a-96 que lo compró con 15.000 soles que estaba poniendo polvita y fue intervenido por un encapuchado y denunció los hechos en la comisaría sol de oro de los amigos que al final si lo logró recuperar sus cargos cuando lo llamaron el 30 de julio 2018 a las 10.30 a través de un detectivo policial de la nitrogue indicó que no tenía el autorradio por lante su ropa deportiva y el autorradio de marca pioner el valor comercial de su vehículo en su momento era de 3.000 soles que no tenía gps y no tenía seguro finalmente vino el testigo josé miguel gonzález rojas y en relación a los hechos un coque tenía un toyota yaris del año 2012 lo había comprado a través de la modalidad alfiler venta que le había costado 17.000 dólares que pagaba mensualmente 300 dólares que al salir de su mueble le tomaron fue intervenido por tres personas que lo golpearon con la cacha del arma y lo bajaron y se fueron del lugar el hecho ocurrió en la pascana e indicó que no recuperó su vehículo y que tenía gps que ganaba aproximadamente de 60 a 80 soles diarios por consecuencia todo lo demás ha sido registrado en el video y sin perjuicio de que su respectiva defensa técnica les va a indicar a todos los acusados tanto reos en cárcel como reos libres bien, habiendo cumplido la ritualidad del artículo 380 e inciso 2 parte final del podio de fuerza penal corresponde el día de hoy la declaración testimonial según el orden, el testigo número 4 que al día no sé si ya se encuentra conectado al testigo buenos días miembros del colegio, buenos días con todos los presentes si señor director de debate se encuentra conectado al testigo Santos Guamán Atao con el usuario Gaby Medina ya, vamos a preguntar si en la misma modelización anterior va a pedir el desalojo de los acusados o en esta vez si se pueden quedar señor magistrado en esta oportunidad si se pueden quedar, no hay ningún informe se le agradece ya, entonces adelante señor testigo por favor encienda su cámara y díganos su nombre completo señor testigo indica su nombre completo por favor señor testigo, ¿nos escucha? un poquito más fuerte por favor sí, todos buenos días, le escucho buenos días señor buenos días indíquenos su nombre completo por favor Santos Guamán Atao Santos Guamán Atao Santos es su nombre, ¿no? sí, sí ya y DNI 09728455 edad actual 52 ¿usted profesa la religión católica? sí ya, a ver, mano derecha hacia la cámara por favor señor Santos Guamán Atao ¿usted cura decir la verdad ante las preguntas formuladas por las partes postales en el presente juicio oral? sí, juro ya, puede bajar la mano en caso de no hacerlo sería procesado por falso testimonio en juicio previsto y sancionado en el artículo 409 del código punitivo usted se ha ofrecido como testigo por la fiscalía le va a hacer preguntas abiertas sobre los hechos a usted le atañen y si usted escucha la palabra objeción permanece en silencio si hay una pregunta que no recuerda indica que no recuerda y algo que no sabe no sabe eventualmente si estuviera realizado una declaración anterior al no recordar o al querer en contradicción la fiscalía está habilitada para compartir pantalla y exhibirle ¿ha entendido? ok, doctor ya ¿cuál es su gran instrucción? secundaria completa ya entonces atendiendo al grado de instrucción las preguntas por parte de los sujetos procesales bien Cristian Lía su testigo correcto señor magistrado previo a comenzar el interrogatorio señor magistrado quisiera precisar que el señor viene como agraviado del evento número 22 para que se tenga en consideración en este caso en el evento 22 están este involucrados el acusado número 2 Osvaldo Emiliano Rufino Reyes y el número 10 la señora Liliana Urrutia y Anterguay y también señor magistrado en ese evento está incluido el señor Julio Toribio Espíritu a ver señor Santos Guamán con la avenida del colegiado para iniciar buenos días doctora buenos días señor Santos Pariencia me indica por favor a qué se dedica taxi señor señor Santos Rubán le disculpa la interrupción para precisar serían los acusados 2 4 y 10 así es señor entonces atento las respectivas defensas de Osvaldo de Julio César y de Liliana Urrutia y Anterguay bien adelante sí señor Santos me indica por favor con qué movilidad usted realiza este servicio de taxi ahorita en ese momento lo tengo alquilado en el año 2018 con qué vehículo usted realizaba el servicio de taxi eventualmente con ese carro que este la placa D0U290 con eso me movilizaba de vez en cuando eventualmente trabaja yo trabajaba este en zapatos a ver señor Santos me indica qué pasó con este vehículo D0U290 que usted nos está indicando el día 12 de septiembre del 2018 yo llego a mi a mi casa a mediaciones de las 7 de la noche yo llego a mi casa este en la puerta lo estaciono en mi carro y subo y subo a mi casa y estaba para salir con mi esposa y subo y llego a mi esposa le encuentro un poquito más de salud y no no quiso y no quiso lo dejamos ahí entonces este qué es lo que pasa que no no salimos porque se sentía mal y nos quedamos dormidos y más o menos un promedio de una hora y salgo a la a la ventana y en mi carro no lo veo afuera porque me percató que no estaba en ese momento el carro con la desesperación salimos a la puerta a buscarlos ¿no? en ese salimos por las inmediaciones de de la avenida buscando al ver que no encuentro me dirijo a la a la comisaría de Santa Elizabeth poner la denuncia respectiva entonces en ese momento que estaba poniendo la denuncia se entra una llamada a mi celular con un número desconocido y este me dice este el señor me dice que 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 ellos tienen Miguel el carro y me estaban pidiendo tres mil soles y las el carro estaba en buenas condiciones nosotros le vamos a devolver que le pague los tres mil soles y y eso no lo acepté yo porque en realidad que uno no confiaba en las personas ¿no? que esa persona que si yo le daba la plata tampoco me iban a devolver el carro por eso es que no lo acepté bien señor santo disculpe disculpe siga señor santo disculpe y este después empezaron las llamadas que le que le dé a la plata el día 18 mejor dicho el 12 de septiembre hasta las 10 10 y media más o menos estaban llamando y al día siguiente empezaron las llamadas para poder este que me para que me devuelvan el carro y después como no aceptaba siguen llamando siguen llamando hasta más o menos a las 3 de la tarde dejé de contestar lo dejé ahí nada más hasta las 8 de la noche y después a las 8 de la noche dejé y seguía sonando en mi teléfono que lo que pasé y tantas llamadas que entraba entonces contesté y me encuentro la sorpresa que la dirovia había encontrado en mi carro me dijo que estaba a camino a la dirovia está llevando con grúa que el carro lo había encontrado por las inmediaciones de la RIMAC exactamente no me no me dijeron que en qué parte este habían encontrado solamente que era un parque estacional lo habían encontrado y me dijo este que vaya a que se acerque a la dirovia y al saber eso yo pensé que me estaban haciendo la jugada estos desconocidos para de repente yo llegaba a la zona y me podían agarrar entonces me opté a llamar a la a la a la a la central para corroborar el carro efectivamente así se encuentra en el en la dirovia lo llamé en espacio de un cuarto de hora la señorita me dice este si efectivamente este se encuentra el carro al vehículo con esa placa el color en la dirovia entonces es que yo me dirigí a este espacio de más o menos una hora será pues después que llegaba a la dirovia a las 2 11 más o menos 11 de la noche correcto señor tantos podría por favor precisarme de qué color era su vehículo color guinda de qué año era su vehículo 95 me puede indicar la marca de su vehículo Nissan es un Nissan algún modelo en específico modelos este Nissan Tayabag algo así station wagon señor santos me puede precisar dónde queda su domicilio desde donde se llevaron su vehículo avenida canto grande 25 76 la llamada que usted o las llamadas que usted recibe en el cual estaba solicitando algún dinero me puede precisar si eran hechas por un varón o una mujer así un varón cuando usted recupera su vehículo el vehículo estaba en buenas condiciones o estaba completo estaba incompleto digamos no este faltaba llanta repuesto el aro y y los documentos del carro no no se encontraba en ese momento señor este santos cuál es el valor comercial de su vehículo yo con 15 mil soles compré desde que usted compra el vehículo hasta que usted este se lleva su vehículo cuánto tiempo había pasado en qué año usted compró su vehículo dos años antes que me robaron compré dos años años más su vehículo tenía gps no exactamente no tenía no tenía seguro tampoco eso es por todo parte de la fiscalía señor magistrado muchas gracias doctora todavía no se desconecte el actor civil no la escuché ¿qué dijo? ninguna pregunta doctora apague su audio por favor solamente vamos a emplazar a los acusados por favor a los acusados dos cuatro y diez empezamos por el doctor Fernando Salazar Vilera abogado del acusado Ormando Emiliano Rogino Reyes ¿alguna pregunta contra interrogatorios doctor? a ver no me dan preguntas sí señor magistrado señor testigo buenos días ¿me logra escuchar? señor testigo ¿le escucha el doctor Salazar? creo que se ha descansado este Jesús por favor sí doctor testigo fiscalía por interno ¿puede verificar tu testigo? gracias sí señor magistrado le estamos escribiendo también la luz a la palabra un audio doctor si doctor puedo formular algunas preguntas o creo que el doctor Vilera está incluso la palabra todavía eso no no captería ya a ver ¿usted es abogado de quién? de Juan doctor de Cirito doctor ya pero ya está creo el doctor para no generar un desorden en la distancia cronológica vamos a dar la oportunidad doctor Salazar ¿va a hacer más preguntas? el testigo doctor todavía todavía no he efectuado ninguna pregunta doctor está presente el testigo con el usuario Gaby Medina testigo nos escucha está presente el testigo con el usuario de una femina active su cámara por favor sí doctor sí le escucho ya adelante doctor Salazar muchas gracias señor magistrado señor testigo buenos días buenos días ¿qué tal? usted nos ha dicho que después que le hurtan su vehículo usted recibe una llamada de una persona pidiéndole plata ¿es correcto? sí correcto dígame ¿esa persona se identificó con algún apelativo o algún nombre? no no correcto cuando usted lo llama a la policía diciéndole que habían encontrado su vehículo usted nos ha dicho que no encontró documentos y este algunas otras otras partes ¿a qué parte se refiere por favor señor testigo? la llanta repuesto y el aro y el documento del carro nada más la llanta repuesto y el aro nada más sí correcto correcto muchas gracias señor testigo muchas gracias señor magistrado esas serían todas las preguntas ok doctor gracias doctor gracias doctor por el testigo por el acusado Julio Sector Oribe Espíritu adelante doctor sí doctor doctor señor testigo solamente para precisarme no lo he escuchado bien qué día exactamente usted recuperó el vehículo el trece trece de este de septiembre trece de septiembre de qué año de dos mil dieciocho dos mil dieciocho recuerda más o menos la hora en que le llama la policía a decirle que había recuperado su vehículo por favor y el día objeción señor magistrado si magistrado el señor lo dicho tendrá su oportunidad de celular en que le llamó la policía y cuál era doctora en todo caso para que me dices cuál fue la hora disculpe doctora que lo perdí se da dijo que después de las ocho de la noche ocho de la noche pero de qué día de qué día doctor el mismo día que recupera indicó del día del día el 8 y más o menos a qué hora él a qué hora él fue a la a la a la a la a la y recogió el vehículo me podría precisar eso disculpe objeción ya dijo también ya había respondido para precisar que fue a las 10 de la noche que lo dijo para precisar solamente no más acidez ha sido increíble no escuché doctora tiene problemas de no es que quedó clarito esta parte porque tuvo una pequeña interferencia doctor quisiera saber a qué hora efectivamente recogió el vehículo solamente una aclaración para mi anotación a ver fue un tema de audio nada más sí 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 ¿qué hora recogió el vehículo? después del día 13 ¿qué hora del día el día 13 a qué hora más o menos dijo a la 11 11 de la noche 11 11 no escuché usted escuché usted este quien no dijo bien la marca del vehículo no le entendí muy bien Nissan ya Nissan Nissan este es Chombau ¿verdad? aquí yo veo que es un vehículo será por si acaso no supo usted precisar del modelo será por si acaso el modelo Tayalf Tayalf ¿sí? sí un poquito difícil de pronunciar sí sí muy bien señor muy bien señor ¿su vehículo tenía algún 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 signo alguna característica especial pintado tenía alguna característica pintado en el vehículo para que lo pudiera reconocer sí tenía pintado no choque no choque choque perfecto sí sí puede contarnos cómo era esa característica especial parte izquierda la parte de la guardafango izquierda estaba chocado no se le escucha no se le escucha a la doctora Abel si hay problemas escuché doctor escuché todo este es suficiente doctor es suficiente para nuestra teoría el caso suficiente gracias gracias doctor gracias buenos días el doctor Cuba por Liliana Urugia y Anterwain el testigo Santos Guamán Atao en relación al evento 22 alguna pregunta doctor Cuba por favor encienda todo el video bueno vamos a aplicar el silencio en el testigo negativo yo llamo dos veces a una pregunta y no dice nada entenderé este es lo que no algo que fue mediante tuvo problemas de conexión entonces como el doctor Cuba estamos llamando por tercera vez no pregunta señor magistrado disculpe a ver doctor Cuba contento si solamente quiero realizar una pregunta al testigo adelante doctor muchas gracias señor magistrado señor testigo una pregunta solamente quiero que me indique si usted conoce a la señora Liliana Lucia esa es la pregunta no muchas gracias ya yo solo una pregunta bien la doctora usted ha sido presidente alguna pregunta al testigo en relación al evento 22 ninguna de mis partes gracias doctora la otra Inés ninguna ya entonces habíamos acabado con el testigo Santos su mamá siguiente órgano de prueba si señor magistrado va a ingresar el señor Álvaro Sánchez López vamos a ver señor testigo Álvaro encienda su audio y video buenas tardes presente señor ya señor aplique su nombre completo por favor mi nombre es Álvaro Sánchez López mi DNI 18 07 9875 de la ciudad de Trujillo edad actual 52 vamos a preguntar a la fiscalía a qué evento pertenece o está relacionado al testigo Álvaro sí señor magistrado el señor va a declarar con relación al evento número 13 13 quién son los acusados está el señor el número 1 el señor Pablo Tantas Botiquín 1 el número 2 Osvaldo Emiliano Rufino Reyes 2 el número 10 Liliana Urrutia Interguay y el número 12 el señor César Augusto Dávila ya atentos los abogados de los acusados Pablo Víctor Tantas Botiquín Osvaldo Emiliano Rufino Reyes Liliana Urrutia Interguay y Iván Ricardo Rodríguez Trebozo es César Augusto Dávila Guerra señor magistrado el número 12 el número 12 ¿cuál dijo? César Augusto Dávila Guerra ¿ah sí? pero acá en mi cuadrito tengo a Iván Ricardo vamos a corregirlo entonces me dice César ¿me refiere al acusado? sí César Augusto Dávila Guerra bueno acá está en el 11 y lo caso es César Augusto Dávila Guerra para efectos de fuente interrogatorio según mi cuadrito entonces señor Álvaro Sánchez usted profesa la religión católica no Cristiano ya entonces va a prometer decir la verdad mano derecha por favor mano derecha señor Álvaro Sánchez López usted promete decir la verdad ante las preguntas formuladas por las partes sociales en el presente judicial Sí señor juez Sí prometo Sí prometo Muchas gracias puede bajar la mano en caso de no hacerlo usted sería procesado por falso testimonio previsto y sancionado en el artículo 409 del código político si usted ya se ha ofrecido por la fiscalía como testigo si se escucha la palabra objeción por alguno de los abogados usted permanece en silencio hasta que nosotros autoricemos responder le van a ser preguntas claras abiertas la fiscalía si hay una pregunta que usted no recuerda no sé en honor de la verdad dice que no recuerda no sabe ¿ya? bien fiscalía su testigo correcto señor magistrado muy buenos días señor Álvaro Sánchez López buenos días señorita me indica por favor a qué se dedica electricista automotriz ¿cuánto percibe usted por esa labor que usted realiza? bueno percibe más de 500 es variable pero yo trabajo de día a día no tengo un monto fijo a veces hay trabajo como a veces no un promedio semanal 500 señor Álvaro me puede precisar en el año 2018 ¿qué número de celular tenía usted? ¿o qué número usaba? el 9 mi celular es el mismo 9696961412 señor Álvaro usted realizaba o realiza compras de autopartes este yo compro a veces me llaman pero compro a empresas empresas legales pero me puede precisar si en el año 2018 usted realizó alguna compra de autopartes si lo realicé porque me me ubicaron me contacté no sé un cliente me pidió unos autopartes y bueno me llamaron me hicieron rematar me hicieron ¿qué tipo de autopartes le ofrecieron? hay muchas cosas que a veces ofrecen ¿no? pero yo solamente compré dos paros un rayador y dos parachoques dos o sea nada más me indica por favor ¿quién fue la persona que le ofrece estas autopartes? me ofrecieron pero no me llamaron al teléfono me llamaron y después me pidieron cada uno depósito señor ¿quién lo llama por teléfono? ¿se identificó la persona que lo llama? no no se identificó yo solamente supe cuando fui a hacer el depósito ahí supe ¿a nombre de quién hizo usted el depósito? bueno ahí me salió el señor Osvaldo ¿no? Osvaldo salió pero ese debe estar ahí porque yo fui a dar mi declaración ¿cuánto fue el monto que usted le deposita a este señor Osvaldo Rufino? bueno yo deposité mil soles para precisar señor este Álvaro usted me diga que le compró autopartes ¿este depósito fue para la compra de estas autopartes? sí me puede precisar bien ¿cuáles eran las autopartes que compró? no les escuché bien autopartes fueron dos guardafames dos guardafames para choque y un rayador dos parvios ya ni me acuerdo bien señorita ya porque estaba ya ha pasado tiempo ¿no? este señor Osvaldo Rufino cuando le vende estas autopartes ¿le indica cuál es la procedencia de estas? no estas autopartes señor este Sánchez ¿me puede indicar de qué tipo de vehículo procedían o eran? no me acuerdo señorita a veces no me acuerdo de la marca del vehículo me dice que usted un cliente le pidió las autopartes ¿de qué vehículo le estaban pidiendo? no me pidió querían para comprarnos unos faros querían un carro querían pero no me acuerdo porque ya el cliente no al final no quiso no recuerda usted la marca del vehículo del que pedían estas autopartes no 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 correcto usted hace el depósito para la compra de estas autopartes ¿le llegan a remitir estas autopartes? sí sí llegaron llegaron ¿con qué empresa de transporte le remiten estas autopartes? este me trajeron con Trujillo Express las autopartes llegaron rotas ¿se acuerda usted quién figuraba como remitente cuando le remiten estas autopartes? no no recuerdo las autopartes venían con alguna remisión o con alguna boleta de venta digo con una boleta ¿recuerda el nombre de a quién estaba el nombre de la boleta o sea ¿qué razón social decía la boleta? no no recuerdo porque la boleta se quedó ahí la boleta tiene que ser una boleta pero había pasado tanto tiempo no no recuerdo me indica señor Álvaro esta venta o este ofrecimiento a autopartes ¿en qué mes fue del año 2018? empezando el año empezando el año creo que fue enero ya ya ni me acuerdo sin enero señor Álvaro una vez que usted hace el recojo de estas autopartes ¿me puede indicar si es que usted tuvo alguna incidencia con estas autopartes? sí tuvimos una incidencia nos sacamos y sacó las autopartes y nos intervinieron me pidieron el recibo presenté la boleta me llevaron la boleta y todo y vieron que las autopartes estaban mal en mal estado y no dieron pero a llevarlo yo pregunté que por qué que había pasado porque estoy teniendo una boleta pero me dijeron que eso venía de Lima no no sabía yo en qué situación estaba porque me 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 no sabía qué es lo que de dónde procedía porque era una boleta correcto señor Álvaro específicamente la autoparte en la parte del parachoque ¿tenía algún color esas autopartes? no no tenía eso sería todo por parte de la fiscalía señor magistrado doctor civil una escucha entonces vamos con el abogado de Pablo Víctor tantas gocetín doctor sí magistrado la siguiente pregunta señor testigo la policía le dijo que bueno que era el tema de por la procedencia le dijo el motivo por lo cual era una procedencia digamos irregular le dijo el motivo no puede retirar su protector porque como un holograma ya lo voy a sacar ya no hay problema lo saco ahora sí prosiga por favor ¿me puede repetir la pregunta? sí repite la pregunta listo no si la policía le hizo referencia ¿por qué motivo los autopartes eran digamos de dudosa procedencia? ¿por qué motivo? ¿le indicó por qué? no 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 me dijo nada ya respondió ya eso sería todo ya el 2 doctor Fernando Salazar Vilela por Osvaldo Sí doctor muchas gracias señor testigo ¿cómo estás? muy buenas buenas tardes ¿me logra escuchar? sí usted nos ha dicho que recoge las autopartes y luego de ello los interviene la policía ¿correcto? sí dígame usted luego de esta intervención por parte de los efectivos policiales ¿se llevó estas autopartes? no se entregaron porque no lo llevamos pero no 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 estamos para que quede claro les entregaron las autopartes usted se fue a su casa con las autopartes sí nos entregaron a mi casa no pero los entregamos ya ahí estábamos pensando qué había pasado pero no nos entregamos usted nos ha dicho que es electricista usted usualmente adquiere autopartes para vehículos objeción señor magistrado usted no responde a testigo sí señor magistrado el testigo ya señaló que ya se compra autopartes y dijo que comprara empresas está bien vamos a voy a reprogramar al señor magistrado no hay problema dígame señor testigo ¿era la primera vez que el señor Osvaldo le vendía autopartes? sí ¿era la primera vez? sí porque yo nunca y cómo o sea cómo toma conocimiento que el señor Osvaldo se dedica a la venta de autopartes cómo se contactó con él no no recuerdo si me o no la verdad que no recuerdo a veces uno pide amigo no estoy buscando esto de acá a ver a veces le dicen oye tal persona necesita no recuerdo a veces ha pasado tanto tiempo que no recuerdo ¿alguien lo referenció respecto al señor Osvaldo Rufino? la verdad amigo no recuerdo porque ya ha pasado tanto tiempo y no recuerdo cómo se pierde mi número no recuerdo eso correcto cuando ya la policía interviene esto fue en Trujillo ¿no? sí ya la policía interviene me dice que le devuelven las autopartes ¿se aperturó alguna investigación respecto a estas autopartes en Trujillo? no que yo no 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 le pregunto si se aperturó alguna investigación usted fue citado en todo caso para precisar la pregunta usted fue citado por alguna autoridad ya sea policial o fiscal o judicial respecto a estos hechos respecto a las a las autopartes que intervino la policía no correcto eso sería todo señor testigo muchas gracias muchas gracias señor magistrado ¿sabes doctor? ¿sabes doctor? ¿sabes doctor? ¿sabes doctor? doctor Cuba por la acusada Liliana Urrutia sí señor magistrado muchas gracias señor testigo señor testigo santo Guamán Atado ¿verdad? no Álvaro Sánchez Álvaro Sánchez solamente quiero preguntarle si usted conoce a la persona de Liliana Urrutia Yatenhuay ahora conozco ¿nunca ha tenido tratativos comerciales con dicha persona? nunca muchas gracias señor testigo gracias doctor el doctor de la cruz por el acusado César Augusto Dávila Guerra doctor de la cruz a la una señor juez ninguna ya gracias solamente dejar postaje que el testigo no ha hecho ninguna referencia a mi patrocinado no se preocupe está grabando tiempo real bien señor presidente alguna pregunta al testigo Álvaro Sánchez López en relación al evento continuar con su vida personal muchas gracias bien y que al día con qué testigo continuamos si señor magistrado correspondería el señor Antonio Bustamante Camones Vega ya ya está ya conectado señor Bustamante mejor tenga la amabilidad de entrarle a tu cámara y tu audio Antonio Bustamante señor Bustamante nos escucha aquí es un micro y su cámara por favor señor Bustamante activa su micrófono por favor está en un vehículo señor Bustamante por favor le vamos a exhortar a que se detenga primero y vamos a esperar ya no sé que se ponga así ahora y ese bonito por favor está en un vehículo público está en un vehículo público o está conduciendo porque usted me dice lo público que tiene que basarse señor porque no vamos a poder bien entender el otro movimiento dígame usted está en un vehículo público ya 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 porque estaba esperando todo manejando ahorita dígame usted está manejando ya 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 paré ya ya me he estacionado para poder conversar ya estacionarse tranquilo respire todo tranquilito ya listo indíquenos su nombre completo por favor Antonio Bustamante Camones Vega usted no sé si puede cerrar su luna no tiene calor pero para poder escucharle porque los carros que pasan van a hacer ruido lo que pasa es que no no le escucho muy bien si pues que está usted con las ventanas abiertas y los carros que pasan por el costado voy a otro lado a otro sitio espérenme un momentito por favor no vamos a entender nada a ver un obstáculo ya 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 Bustamante indíquenos su número su número de DNI 0810 3923 edad actual 59 años grado grado de instrucción quinto secundaria usted profesa la religión católica no ninguna escuela católica mamá ya entonces va a prometer decir la verdad ya mano derecha la cámara así es señor señor antonio justamente camones vega usted promete por su honor decir la verdad en el desarrollo de presidente la pregunta que le formule los tratos procesales si si a ver cuál es una pregunta si prometo diga si prometo diga si prometo ya puede bajar la mano en caso de no hacerlo sería procesado por falso testimonio en juicio previsto y sancionado en la de código punitivo bien este fiscalía sobre qué evento está relacionado el testigo en mención eh si señor magistrado el señor eh antonio gustamante no está relacionado a un evento en específico está relacionado a uno de los locales que ostentaban esa organización criminal a la cochera pública ubicada en avenida francisco pizarro seis seis uno entonces según usted le añadiría a todos los acusados así señor magistrado pero en especial a quien ostentaba el dominio de este local que era el señor Pablo Tantajotiquín que era el líder de la ciudad antes de la duda mejor vamos a correr tras el autor correcto señor magistrado bien señor este gustamante usted ¿cuál es su grado de instrucción? quinto o segundario señor ya usted ha sido ofrecido como testigo por la fiscalía quien está autorizada para hacerle preguntas abiertas cómo cuándo dónde por qué usted si escucha la palabra objeción por parte de alguno de los abogados usted permanece en silencio hasta que nosotros le autoricemos a responder si la segunda pregunta que no recuerda o desconoce dice uno de verdad no recuerdo desconozco ok ya bien fiscalía un testigo gracias señor magistrado muy buenas tardes señor este Antonio Camones me indica por favor a qué se dedica en este momento me dedico yo sigo trabajando en la cochera de la avenida Francisco Pizarro 661 estoy con con las en estos momentos que solamente me dedico a controlar y salida de los vehículos que dejan los clientes tanto de día como de noche hasta el día siguiente pero solamente trabajo hasta las 11 de la noche se cierra la cochera y al día siguiente regreso de 6 de la mañana hasta hasta 11 de la mañana señor Antonio me indica por favor cuánto percibe usted por el trabajo que usted realiza 500 soles esto es un pago semanal no no mensual mensual me precisa el mundo porque se se recortó la comunicación otra vez se recortó cuánto ganas 800 800 soles ahora sí 800 soles procedo mi calidad me puede precisar señor este Antonio cuál es su horario de trabajo mire yo en estos momentos entro a las 6 de la mañana a las 11 11 y 4 11 y 20 que viene la señora a reemplazarme a las 5 ingreso nuevamente hasta las 11 de la noche en el primer horario en el primer horario es de 6 de la mañana a 11 de la mañana entendí bien sí es el primer horario correcto señor Antonio desde cuándo usted trabaja ahí en esa cochera de pizarro mire yo trabajo desde el 2000 desde el 2011 porque cuando ingresé a trabajar esa cochera había otro alquiler correcto quién lo contrata para trabajar en esa cochera bueno el primero el primero que lo tenía me contrató el mismo el mismo señor que alquilaba la cochera me contrató a mí para trabajar luego salió él y ingresó el señor el señor Pablo y el señor Pablo fue el que me contrató para poder trabajar con él este será 11, 12 habría estado hasta dos años usted se habría estado con el con el primer dos años estaba con el primer este señor que lo alquiló ya a partir de qué año este lo contrata el señor Pablo ¿no? después del porque de ahí he empezado a trabajar y de ahí me retiré no se escuchó el año señor del dos mil dos a tres se había empezado a trabajar con el señor Pablo que él alquiló la cochera ¿me puede precisar el nombre completo de este señor Pablo? el señor se llama Pablo Tantas Botiquín Correcto señor Antonio usted cuando ingresan los vehículos ¿cuánto es el cobro que realiza? el cobro se lo estaba realizando en esa época cinco soles pero actualmente está en siete soles ¿esta cochera tiene algún nombre? ¿una razón social? no, no, no no tiene ninguna razón la razón era que en el chique venía Pablo Tantas Botiquín nada más en los chiques venía su nombre de señor Pablo y su rú su rú de él todo en el chique en el talonario mejor dicho a ver sí señor Antonio me indica por favor si en la cochera solamente ingresaban los vehículos por días o también lo guardaban vehículos por más temporadas con más tiempo hora por hora mire pero los vehículos los vehículos entraban por hora ya por hora durante el día ya era noche entraban hasta el día siguiente entraban y dejaban a los clientes fijos dejaban su carro hasta el día siguiente que venían a las seis de la mañana a sacar su carro de seis a ocho ya todo el día venían a sacar su carro que habían dejado y estas personas que dejaban los vehículos en la noche todos realizaban el pago previo y usted les daba el ticket sí, sí a todos se les hacía ticket a todo a todo carro a todo cliente que ingresaba con su carro y lo dejaba se les hacía su ticket a todos el señor Pablo tantas botiquín que era el dueño también guardaba vehículos en esa cochera bueno cuando yo estaba no, no venían este carros que llegaban se quedaban ahí lo dejaban ahí pero el señor Pablo él llegaba siempre con su carro recuerda qué modelo era el carro del señor Pablo tantas tantos carros diferentes carros ahí y luego se retiraba con esos mismos carros no le podía decir la marca exacta o sea que no le puedo decir una marca ideal de ese carro pues él venía con diferentes ya pero si recuerda algún modelo de los carros que traía el señor Pablo tantas que él manejaba de repente claro lo que tenía tenía una una high luz a veces venía con un toyota y estos vehículos lo venía manejando el señor Pablo o lo traía en terceras personas no él mismo venía con esos carros señor Antonio durante el tiempo que usted trabajó específicamente en el año dos mil dieciocho ha habido alguna oportunidad en las cuales ha venido personal policial de la dirobe a hacer una revisión de los vehículos que se encontraban en la cochera siempre venía la dirobe a hacer su revisión a la cochera se le brindaba la 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 ocasión de entrada venían se llevó a revisar ya pase más y usted ellos ingresaban revisaban todo no encontraban ninguna anomalía y se retiraban y en una de esas oportunidades que vino el personal de la dirobe se llevó algún vehículo de adentro de la cochera un carro un carro a ver si si un carro se llevaron porque había un carro que estaba ahí y se lo llevaron se le dio la facilidad de que se lo llevaron y se lo llevaron ¿recuerda usted eso en qué fecha fue? no no fecha exacta no me recuerdo la fecha exacta ni de mes pero si hubo una ocasión en que entraron y encontraron un carro y se lo llevaron ellos mismos se lo llevaron ¿el año? ¿recuerda el año? no señorita ¿para qué le voy a decir? no recuerdo el año ya ¿recuerda en qué horario fue que entró la dirobe? o sea si fue en el día fue en la noche fue en la noche fue ¿cómo se llevaron este vehículo? lo jalaron con el patrullero ¿y cuando se llevaron este vehículo usted este se percapó si se había levantado algún acto le pidieron sus datos para que pudieran consignarlo no 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 solamente creo que se lo llevaron y se lo llevaron y cuando se lleva cuando se llevaron este vehículo ¿usted le informó de esta situación a alguien? sí sí ¿cómo es el jefe directo? ¿cómo? ¿a quién le informó? disculpe no le entendí al señor Pablo se le informó posterior a que se llevan el vehículo ¿alguna persona vino a reclamar de que no encontró su vehículo estacionado? no 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 ¿correcto? ¿sería? sí eso sería todo por parte de la fiscalía señor legislador actor civil claro actor civil sin pregunta señor gracias doctora Kaki Ángela por Pablo adelante señor testigo la persona que dejó ese vehículo que usted hizo mención ¿recuerda quién era? pero el carro que dejan se da su ticket y nosotros nos preguntamos si si lo era de él si era de él o no era de él ellos dejaron y se se retiraron y en la noche como le digo en la noche pasó la hirobe a revisar y encontraron el vehículo ahí y nos dijeron que iba así y se lo llevaron pero en su momento se le indicó al señor Pablo que estaba pasando esa situación ya y digamos y en y en esa cochera se solía alquilar digamos a persona a público en general el carro o sea la cochera del carro sí o era determinada personas conocidas ¿podría precisar ello? sí no en la cochera cualquier persona puede dejar su carro como hay una cevichería que que atiende entonces la gente viene a comer su ceviche y deja su carro en la cochera y se van a comer su ceviche y cuando se le hace su tique y a la hora a la hora y media regresan se puede comer su ceviche regresan y sacan su carro y se van y en esa y en esa zona digamos de en la zona digamos donde está la cochera ¿alguna vez usted ha visto que han desmantelado carros? no señorita no ya usted digamos cuando ha estado ahí ¿ha escuchado algún tipo de conversación sospechosa sobre repuestos o algo del tema de vehículos? ¿ha escuchado algo sospechoso? me dedico a estar en la puerta en la oficina y este a cuadrar los carros nada más que ingreso nada más y durante todo el tiempo que usted ha estado digamos ha sabido aparte de lo que dijo del tema de la dirobe ¿ha visto digamos que ha habido algún incidente digamos que haya habido otro vehículo sospechoso este o robado o algo por el estilo no 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 ok ya eso sería todo ya la defensa de los dos hermanos para estar por Oswaldo por Rocino Reyes ¿alguna pregunta? sí doctor unas preguntas adelante doctor señor Antonio ¿cómo está? muy buenas tardes sí buenas tardes le voy a hacer unas preguntas muy precisas ¿usted conoce al señor Oswaldo Emiliano Rufino Reyes? no señor correcto ¿usted conoce al señor Nichols Lorfio Julcanaupay? no correcto ¿usted conoce al señor Marco Antonio Molero Aragonés? no no correcto tengo unas preguntas respecto a la cochera usted nos dice que es guardián de la cochera ¿correcto? sí yo sé que el que en la cochera como le digo solamente me dedico a recibir los carros a a comer su ceviche los clientes entran o su ticket y luego regresan y se llevan su carro correcto cuando ingrese un vehículo a la cochera usted quiere señor Antonio sí ya le entendí esa parte le pregunto cuando ingresa cuando ingresa un vehículo a la cochera ¿qué documentación usted le pide al chofer? ¿o le pide alguna documentación? no señor ninguna documentación se le pide solamente ellos entran dejan su carro y se le hace su boleta nada más el ticket el ticket se anota la placa la hora que está entrando nada más correcto dígame en la cochera que usted señala ¿qué otras actividades se realizan aparte del cuidado de los vehículos? ¿lo realizo yo? no, no, no en la cochera voy a reformular la pregunta ¿se realizaban otras actividades en la cochera aparte del cuidado de los vehículos? no señor correcto correcto bien eso sería todo señor magistrado muchas gracias señor Antonio doctor Abel por Julio César en Toribio Espíritu ¿alguna pregunta? sí, claro claro que sí doctor quería preguntarle si conoce usted a mi patrocinado Julio conoce o si sabe de mi patrocinado o lo ha visto en la cochera mi patrocinado Julio Toribio Espíritu no señor usted era el guardián de la cochera entiendo sabe cómo era la manera que ingresaban los vehículos ¿correcto? ¿podría describirme o podrían decirnos si los vehículos entraban digamos de retroceso o entraban de frente a la cochera? los carros entraban de frente y si había espacio se estacionaban de retroceso para el espacio que había o si no había espacio entraban de frente y se cuadraban de frente y ellos ahí sí me dejaron la llave a mí para yo cuando salía un carro después de haber comido sus servicios de clientes sacaba su carro y yo ponía el carro que había entrado de frente lo ponía y lo cuadraba ahí en el hueco que quedaba pero mi pregunta va un poquito más allá cuando van a ingresar los vehículos a la cochera del señor Pablo Tantas Botiquín estos vehículos entraban cuando iban a ingresar ya a la puerta estos ingresaban de frente o ingresaban de retroceso es lo que quiero decir ¿Usted alguna vez ha visto o ha visto algunas veces o tantas veces que hayan ingresado vehículos del señor Pablo Tantas Botiquín de retroceso y con las luces prendidas? No Perfecto eso es todo señor he terminado Muy bien doctor y entiéndose por Nicolás Giorgio ya los dos salve a hacer mis preguntas por Oscar Osvaldo Tantas Botiquín ¿quién es el abogado? Mi magistrado soy la defensa pública Pablo Cuba Bolivia por Oscar Osvaldo Tantas Botiquín ¿no? ¿Vas a hacer alguna pregunta Otra? Sí una pregunta Gracias Señor testigo Camones ¿conoce usted al señor Oscar Osvaldo Tantas Botiquín? Oscar Osvaldo Tantas Botiquín No se le escucha bien Su hermano creo que es su hermano el papo ¿Llegaba a la cochera en avenida Francisco Pizarro? Él sí llegaba siempre llegaba y conversaba con el señor y luego se retiraba ¿sabe a qué actividad se dedicaba el señor Oscar Osvaldo Tantas Botiquín? Este tenía su carro pero es taxista creo que era Ah ok Otra pregunta a todos los usuarios que llegaban a la cochera de avenida Francisco Pizarro ¿usted lo registraba con nombre? Su nombre no señor con su nombre decía su tipo nomás Ok ¿Usted conoce a la persona de Brian Joel Sánchez Valverde? No, no, no ¿Usted conoce a Brian Joel Sánchez Valverde? Ah sí, sí es un vecino que vive acá Ok ¿sabe a qué actividad se dedica el señor Brian Joel Sánchez Valverde? No señor Ya, muy bien ¿Usted conoce a la señora Liliana Urrutia Yacteruay? No Ok Muchas gracias señor magistrado Gracias doctor Doctor Naves por William Arevalo Núñez ¿Alguna pregunta? Sí, doctor Sí, testigo Buenos días Buenos días ¿Usted conoce al señor William Arevalo Núñez? No señor Ok Cuando usted se encontraba en la cochera realizando sus labores ¿Usted vio al señor William Arevalo Núñez ingresaba a algún vehículo o alguna autoparte al interior de la cochera? Objeción señor magistrado No, no Yo había respondido Yo había respondido ya Justamente en lo sucesivo y se escucha la palabra objeción tiene que quedar Ok ¿Usted en algún momento se percató si el señor Víctor Pablo Tantas Botiquín conversaba por teléfono con el señor William Arevalo Núñez? Objeción señor magistrado A ver ¿Usted no responde al testigo? Señor magistrado el señor testigo ya indicó que no conoce al señor William Arevalo Núñez ¿Cómo va? A ver si hablan con él ¿Se acuerda traslado? Ok Muy bien señor ¿Sería todo con parte del señor magistrado? Bien doctor el doctor de la cruz Sí Ninguna señor Sí Sí señor El doctor Rodríguez por Iván Ricardo Rodríguez Prebós Ninguna magistrada El abogado de Fernando José O'Vallez Cirinos ¿Se encuentra el abogado de Fernando José O'Vallez Cirinos? Especialista ¿Quién es el abogado de Fernando José O'Vallez Cirinos? Sí doctor A ver un momentito por favor Ahora sí me escuchan disculpe Sí ahora sí ¿Se tiene su cámara por favor? ¿Se escuchan? Sí doctor disculpe Justo acababa de salir de la disculpas Ahora sí ¿Se pueden ver? Es abogado de Fernando Ninguna pregunta Sí Fernando Vallez Cirinos ¿No ve Juli Sanmiguel Velázquez? Correcto ¿Algún abogado que no le haya llamado para que pregunte al testigo? Creo que no hay ninguno ¿No? Ya Habiendo concluido con todos los abogados ¿Alguna pregunta? Al testigo Antonio Bustamante Camones Vega Ninguna de mis partidos ¿Más? Ninguna ¿Israelí está pidiendo la palabra? Sí Sí señor director del debate Quisiera hacer un redirecto en base a una de las preguntas que le realizó al testigo los abogados de la defensa Sí por favor Habilitaremos para todos Adelante redirecto Sí señor Antonio me puede indicar usted ha indicado que al señor conoce al señor Osvaldo Tantas Botiquín y señaló usted que es taxista ¿Me puede indicar cómo sabe usted que el señor es taxista? Bueno su hermano siempre venía con su carro a la cochera a San Pablo Solamente porque venía con su carro Yo decía que era taxista ¿No? No sé Eso sería todo por parte de la fiscalía señor magistrado Bien ¿Algún abogado va a ser contra interrogatorio? Hace la mano Ya Puede ser ninguno Bien Habremos concluido señor Habríamos concluido Antonio Justamante Camones Vega Muchas gracias por colaborar con la justicia Usted ya puede desconectarse Ya Muchas gracias Hasta luego Fiscalía Siguiente órgano de prueba Sí señor magistrado Es Nathalie Mercedes Guipas López ¿Le va a ser múltiples preguntas? No señor magistrado Con la testigo es algo muy puntual Es relacionado a uno de los vehículos que usaba uno de los investigados ¿Es genérico también o relaciona a algún evento? No es relacionado a ningún evento señor magistrado Es relacionado al vehículo que usaba el señor Oscar Osvaldo Tantajotiquín Repito porque quien le habla está como director desde las nueve Entonces vamos a ir una en punto terminada porque nosotros tenemos un caso de terrorismo morrer en cárcel Estamos cool Correcto señor magistrado Voy a ser preciso Indique el nombre completo testigo Testigo por favor Es Natalie Sí Buenos días Buenas tardes Indique su nombre completo por favor Natalie Mercedes Rivas López ¿Soy profesa de la religión católica? Sí católica Mano derecha por favor señorita Natalie Rivas López ¿Pura decir la verdad en el desarrollo presente de juicio? Sí Ya En el caso de la salud sería profesa por favor que estén en juicio Si usted escucha la palabra objeción se queda callada Adelante Gracias señor magistrado Señora Natalie muy buenas tardes Me indica por favor ¿A qué se dedica? Soy don Tómalo Señora Natalie ¿Usted en el año 2018 ¿Ha tenido vehículos a su nombre? 2018 Sí ¿Cuántos vehículos ha tenido? Dos ¿Me puede precisar las placas de los vehículos? No me acuerdo una camioneta y un Nissan de uso personal En el 2016 yo vendo el carro que tiene este problema Ah correcto Pero este vehículo que usted vende en el año 2016 en el año 2018 ¿Todavía estaba su nombre? Yo vendo el carro el 8 de julio del 2016 pero hice bajo un contrato privado debido a que el señor Richard me contaba con papeletas entonces hasta que no me termine de cancelar ni terminar de pagar el auto no lo pude pasar él me terminó de cancelar en el 2019 más con papeletas Cuando habla usted del señor Richard ¿A qué señor a qué Richard se refiere? ¿Me puede decir el nombre completo de este señor? Señor Richard tantas ¿Tantas qué? Tantas botiquines ¿Tantas botiquines? ¿Me puede indicar las características de este vehículo que le vende usted el señor Richard tantas botiquines? Es un station que ya no está en circulación es un carro antiguo que lo vendí y entonces el señor hacía taxi y yo le daba el carro para que haga los taxis y ya decidí vendérselo ya porque el carro ya tenía fallas era un carro viejo ¿Qué color es el vehículo? ¿Qué color es el vehículo? Amarillo Amarillo Correcto ¿Me indica el señor Richard es el que hacía el taxi? Claro yo le vendí al señor Richard ¿Por qué valor lo vendió el vehículo? ¿Cuál fue el valor? 7000 soles 7000 soles Usted me indicó que lo vendió y el señor le terminó de pagar después ¿En cuántas cuotas usted lo vendió? En tres cuotas se ha debido que el señor era un taxista y no tenía para estar vendiendo Para precisar esta transferencia al final no se realizó ante registros públicos Lamentablemente no se hizo solo bajo un contrato privado Me indica por favor señorita Natalie si en algún momento después de la venta del año 2016 usted ha tenido que ir a alguna entidad policial a recoger ese vehículo que usted vende al señor Richard recuerdo sí pero ahorita no me acuerdo bien fue hace mucho Ya ¿Se recuerda por si acaso a qué unidad policial fue? No no me recuerdo El año en el que usted fue Como le digo no ya estamos 2024 ha sido bastante tiempo No recuerdo el año No no recuerdo el año ¿Y por qué motivo fue que habían internado su vehículo o por qué lo tuvo que ir a recoger? La verdad yo desconozco solo por el señor Richard como yo he sido propietaria me pidió que vaya pero más ya no me acuerdo ¿Usted firmó algún acta al momento que recogió ese vehículo? Probablemente sí Eso sería todo por parte de la fiscalía ¿Alguna pregunta? Ninguna señor ¿Algún abogado va a hacer alguna pregunta? Alza la manita por favor para tomar nota Doctor Avel ¿Quién más va a preguntar? El Doctor Nadal ¿Quién más? Al parecer nadie más A ver Doctor Avel adelante por favor Sí Doctor Muchísimas gracias señorita Natalie solamente para para preguntarle si usted ha conocido o sabe de mi patrocinado Julio Toribio Espíritu No desconozco Perfecto Eso es todo señor gracias Doctor Naves y después Doctor Cuba Doctor Naves Sí señor magistrado Señora Nathalie buenos ¿Usted conoce a mi patrocinado el señor William Arevalo Núñez? No le conoce ¿No lo conoce? No Ok Gracias Sería todo de mi parte de mi magistrado Gracias Doctor Cuba Sí Gracias señor magistrado Señorita testigo Natalie Una pregunta ¿Usted conoce al señor Oscar Osvaldo Tantas Botiquín? Bueno por los apellidos Tantas son vecinos ¿No? ¿Puede decirnos el motivo de que lo conoce? Vecinos vecinos de mi cuadro ¿Usted sabe a qué actividad se dedicaba el señor Oscar Osvaldo Tantas Botiquín? Conozco Muchas gracias Doctor Katia Pinedo adelante En el de la persona de Pablo Tantas Botiquín ¿Usted lo conoce? Claro como le digo las apellidos Tantas es de mi cuadra nosotros tenemos una bodega y siempre son vecinos nosotros por el apellido que no más se paga son conocidos en mi barra Pero ¿sabe a qué actividad se dedica él? ¿O se dedicaba? No señorita desconozco Ok eso sería todo Gracias Vamos a contar a la señora presidenta de alguna pregunta a la señora Nathalie Rivas López Ninguna de mi parte Gracias doctora Rojas Ninguna Bien la señora de esta audiencia está programada hasta la una como te había indicado vamos a quedarnos aquí precisando que la siguiente sesión va a ser el día especialista de audiencia por favor Sí señor magistrado informo que la siguiente sesión está programada para el día 14 de febrero del presente año a las 10 y 30 horas de la mañana hasta las 11 y 30 señor magistrado De ahí también creo que el 15 ¿no? A ver un momento doctor para coordinarlo con el especialista se vamos a arrasar con todo con el juicio y una necesidad para decir ya el doctor Rodríguez Cáceres está pidiendo la palabra Sí señor magistrado le agradecería no sé si la fiscalía era concomendiente agradecer este para que nos pueda pasar la relación de los testigos para declarar por favor Ya la fiscalía va en estos días va a enviar el orden y los nombres completos de los testigos que van a comparecer el día 14 y el día 15 Jesucito ¿sí, señor magistrado? Está programado también para el día 15 de febrero del presente año a las 14 con 30 horas ¿Hasta? Hasta las 15 con 30 doctor Sí, a una hora Entonces tenemos el 14 10 y 30 ¿se acuerda el 14? 10 y 30 a 11 y 30 doctor de 10 y 30 a 11 y el 15 de 14 a 13 a 15 a 30 Correcto, doctor ¿Se acuerda el día está pidiendo la palabra? Sí, señor magistrado Sí, señor magistrado es con relación a lo que indicaba el señor el doctor Cáceres el orden de los testigos es el mismo en el que está en el autoenjuiciamiento señor magistrado se está consiguiendo el mismo orden Ahí está el orden doctor para que lo tenga claro Así mismo señor magistrado le pediría para que se realicen las notificaciones formales a los testigos hay testigos que están en provincia que también estamos tratando de ubicar Ya se puede ayudar conforme al 355 para el 5 Bien Entonces No habiendo un pedido adelante de este presidente Gracias doctor Bien habiéndose concluido con la jornada programada para el día de la fecha se da por cerrado el registro de audio siendo las 12 con 55 minutos quedando todas las partes notificadas para la próxima sesión esto es el 14 de febrero a las 10 y 30 Jesús ¿correcto? Correcto doctor Gracias con todos los apreciamientos detenidos en el auto institucional juicio oral Buenas tardes Silencio Buenas tardes con todos Gracias Gracias Gracias